¿Este tipo estará relacionado con la chica de la escuela? Sería una gran coincidencia si no lo fuera. Odio estos grupos pequeños. Grupos grandes, pelea directa. Los solitarios podrían estar en cualquier parte. ¡Laura! ¡Adelante! ¡A un lado! ¡Ven a la caña, chicos! ¡Mátala! ¡Ven a la caña, chicos! Muy bien. ¡Ven a la caña! ¡Ven a la caña! ¡Aquí! ¡Oh, cielos! ¡Mantenganla controlada! ¡Lo tengo! ¡Se fue por allá! ¡Se dirigía hacia ese edificio! ¡No está aquí! ¡Maldición! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo mató! ¡Hay que averiguar dónde se esconde! ¿Eh? ¡No! 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 Que te sigan buscando, miserables. Jódanse, lobos. 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 Ah, ese olor. Odio a los tambaleantes. 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 ¡Ah, cielos! ¡Rayos! Bueno, alerta a esa colina. Gracias. 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 ¿Cómo llego a esas escaleras? ¿Cómo llego a las 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 escaleras? ¡Suscríbete! 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 ¿Por si acaso? ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? ¡Maldición! Espero que seas tú, Tommy. ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Déjame! ¡Gracias! 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 Sí, me servirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya modo de usar los maniquíes.